La enemistad entre Carlos José Matamoros y Maríaca Valdés ya tiene algunos años. Pero al preguntarle a la reina de la cocina sobre sus enemigos de TV, esta polémica se revive. Maríaca, usted es siempre frontal, pero ¿a usted la televisión le ha dejado enemigos? ¿Enemigos? Sí, sí. No, yo no le llamo enemigos, sino que... Sencillamente a esas personas con las cuales no tengo química, pongámoslas de esa manera, no le hablo. Las echo en un tacho de la basura y me pueden pasar por delante que ni los veo. ¿Sabe qué, Maríaca? A mí como reportera, se lo juro, o sea, a mí me encantaría que en algún momento usted se haga las paces con Carlos José Matamoros. Ni muerta. ¿Sabe qué? Yo sé que es tu amigo, pero ni muerta. Nadie. O sea, aquellos que yo los tengo fuera de mi vida, esos no regresan a mi vida. No, no lo voy a perdonar nunca. No, no lo voy a perdonar nunca. ¿Sería un boom ese día que ustedes se reconcilian? No, no me voy a reconciliar. Te digo, a ver, cuando las mujeres se divorcian, se divorcian. No hay vuelta atrás y aquí no hay vuelta atrás. ¿Y él se le arrodilla, Maríaca? No, que arrodille, yo no creo. Y peor de un hombre. Yo no creo en la palabra de ningún hombre. No, no hay. No hay vuelta atrás. Pero me gusta porque usted es profesional y lo menciona, por ejemplo. O sea, ¿acepta que no se lleva con Carlos José Matamoros? Ay, no, yo acepto. Yo acepto con quién no me llevo. Porque mi público lo sabe. Es más, mi público sabe con quién yo me llevo y con quién no me llevo. ¿Y con él jamás se llevo? Jamás. Punto final. Lo que tengo son personas que no me he llevado bien con ellas o me han hecho algo, se las he cantado muy claras y hasta ahí llevo la amistad. ¿Tienes una mujer que no perdona fácilmente? No, yo no, para mí no hay perdón ni olvido. Eso de que, ay, que perdona para vivir mejor. No sé, yo vivo feliz, yo vivo feliz sin perdonar. De boca en boca, Silvana Torres.